Vamos a simular que hemos recibido un aviso que hay un individuo dentro del cual tenemos que detener. No sabemos si va armado, las intenciones que lleva, no sabemos si tiene documentación que puede destruir. Según la circunstancia que nos vayamos encontrando, vamos actuando. En la lucha contra el terrorismo no hay lugar para la improvisación, ni siquiera en los ejercicios simulados. El GAR, siglas del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, o lo que es lo mismo, la Unidad de Élite Antiterrorista, los ejecuta con una precisión milimétrica. La constancia y el espíritu de sacrificio del grupo han sido claves en más de 30 años de lucha contra ETA. Tres décadas después de su creación, y con la banda terrorista en tregua indefinida, el GAR se adapta al nuevo signo de los tiempos y se prepara para actuar en cualquier escenario, más allá de nuestras fronteras. El punto de reunión va a ser a unos 200 metros en el interior de la senda. Saldremos de la senda y directamente montamos el control. Amanece en el cuartel de Bilbao, aún envuelto en la niebla. Los hombres del GAR comienzan su jornada con los objetivos muy claros. El trabajo diario es una de las características que les distingue de otros grupos de élite. Algunas rutinas son duras, pero efectivas, como los apostaderos, ahora menos frecuentes, o cubrir la frontera con Francia para impedir la entrada o la salida de terroristas. Nuestros servicios se orientan a la detección del elemento terrorista y entonces nos adaptamos a sus técnicas y procedimientos. En un momento dado, sus técnicas y procedimientos se orientan por el movimiento en el ámbito rural, es decir, en montes, zonas boscosas, en donde tienen citas, entregas de material o confeccionan zulos, pues hacia ahí orientamos los servicios. Los efectivos del GAR llegan al punto de encuentro acordado en la reunión. Los controles rutinarios en carreteras y sendas rurales también han demostrado una enorme eficacia en el día a día contra ETA. Permanece con las manos a la vista, por si os voy a decir por la mía. Precisamente, durante un control, fue como la unidad del GAR en Guipúzcoa arrestó al presunto etarra Ibaibe Ovide cuando se desplazaba en bicicleta. La comunicación a través del teléfono móvil o de internet es inmediata y enseguida corre la voz. Por eso, la clave está en la sorpresa, lo que exige montar y desmontar los controles con gran rapidez. No somos especialistas en nada, pero sí tenemos un espíritu y una iniciativa que nos permite adentrarnos o tomar parte en cometidos muy diversos. La jornada de la unidad del GAR de Bilbao continúa. Otra de sus actividades más frecuentes es la protección de altas personalidades. Los tiradores de precisión vigilan cada movimiento desde lo más alto de la torre de control del aeropuerto de Sondica. A diferencia de los francotiradores, ellos trabajan siempre en pareja, tirador y observador. Ante todo buscamos una estabilidad emocional extrema, porque afecta mucho todo lo que lleve el cuerpo, afecta el disparo. Si pudiéramos anclar el arma al suelo y disparar tirando de un hilito, eso sería lo ideal. Pero claro, son muchas variables que hay que tener en cuenta y necesitamos un hombre detrás de ese arma. Cuanto más estable sea ese hombre, más estable es el arma y más preciso es el disparo. Estamos en el centro de adiestramientos especiales de Logroño, donde los hombres del GAR reciben una formación constante. Los periodos quincenales de trabajo, en una de las cuatro unidades ubicadas en el País Vasco y Navarra, se alternan con una semana de entrenamiento obligatorio en la capital riojana. El de Logroño es un centro de excelencia europeo, al que acuden para formarse grupos de élite de otros muchos países. Para ingresar en el GAR hay que superar un curso de seis meses. Hay que tener una inmensa vocación para venir destinado. El personal es todo voluntario y tras un riguroso proceso de selección, pues bueno, pues comienzan el curso de adiestramientos especiales, unos 100. Ya la primera semana se hace una primera selección para que, digamos, el curso propiamente dicho lo comience en 80 y bueno, y luego pues el tren lo determina, pues unos 50%, unos 40. Durante la instrucción se trata de llevar a los aspirantes al límite físico y psicológico para comprobar su capacidad de respuesta. Las mujeres no están excluidas de este grupo, aunque de momento el GAR no cuenta con ninguna entre sus efectivos. ¡Mato, polio civil! ¡Tiene alarma! ¡Tiene alarma! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Lanzarse por la cuerda desde una altura de cuatro pisos es una prueba de decisión que se exige a los novatos. Los veteranos del GAR también tienen que superar numerosos ejercicios durante los entrenamientos, trepar por la torre de escalada lo más rápido posible o descender en lo que se conoce como rappel invertido para efectuar una entrada. ¡Voy! La gente nueva no puede ver a una persona veterana que pues indecisa o con miedo, ¿no? Lo lleva, claro que lo lleva, pero se queda por dentro. Luego cuando acaba el servicio es cuando le dice él ¡Menudo rato he pasado! ¡Alto, polio civil! ¡Tengo las manos en adelante! ¡Salga del vehículo despacio! ¡Salga del vehículo despacio! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! Una duda se le puede presentar al perro ante una situación muy inesperada que tanto le va a surgir una duda a él como a nosotros mismos. En una situación real el perro lo único que tiene que hacer es abatir un objetivo o contener a un agente bajo un cordón policial y eso el perro lo tiene muy claro. Pero el alto nivel de preparación que hoy poseen los hombres del GAR es también el resultado de 30 años de experiencia en la lucha contra ETA. Primero era una lucha mucho más encarnizada. Estamos hablando de que en el año 80 se producían más de un centenar de muertos al año. En sus tres décadas de existencia este grupo de élite ha participado en la desarticulación de todos los comandos de ETA dentro de nuestras fronteras y ha detenido a casi 400 personas relacionadas con la banda terrorista y su entorno. Para el recuerdo queda esta imagen del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara que fue liberado por los GAR tras 532 días de cautiverio en un zulo de ETA en Mondragón. O esta otra, la de la búsqueda dramática y a contrarreloj del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco al que la banda terrorista secuestró y asesinó 48 horas después. El sacrificio quizá fuera mayor antes por esa precariedad a la que teníamos y que los servicios eran también periodos largos de trabajo, de muchas horas. Eso también ha ido evolucionando. Pero la mentalidad de trabajo es la misma. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. En octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de la violencia poniendo fin a más de 40 años de terror. Desde esa fecha, la formación de los guardias civiles del GAR se está orientando hacia otros escenarios y para hacer frente al terrorismo del siglo XXI. Lo que estamos viendo es la unidad NRBQ es una unidad que trata temas nucleares, biológicos y químicos y lo que trata es de localizar diferentes amenazas. Pues una carta que llega a cualquier tipo de oficina de una embajada que llega con un polvo blanco, pues la persona se asusta, no sabe lo que es. Ese tipo de amenazas ya se han dado últimamente. Pues entonces esta unidad intervendría para detectar qué es lo que realmente ha llegado a ese departamento. Las misiones internacionales en zonas inestables o de conflicto también están en el horizonte inmediato del GAR. No es algo nuevo para este grupo de élite. Sus efectivos estuvieron en Bosnia y Kosovo y protegieron las embajadas españolas en el Líbano y Jerusalén. Más recientemente, en Afganistán, realizaron tareas de asesoramiento a la policía del país y en Haití, después del devastador terremoto de 2010, el GAR participó en labores de protección de la población y de rescate humanitario. Es un abanico tan amplio de cometidos y hay tantos escenarios hoy día en los que podemos llevar a cabo los mismos que prácticamente dimos que no nos vamos a quedar sin trabajo el día que afortunadamente desaparezca definitivamente la violencia terrorista. En Bilbao, la jornada sigue avanzando para la unidad del GAR. Un ejemplo de la versatilidad de su trabajo es este servicio. La destreza del cuerpo de élite de la Guardia Civil para acceder desde el helicóptero a lugares de muy difícil acceso permitió el rescate de los militares españoles que fallecieron en Haití en un accidente aéreo. Pero mientras no haya una orden contraria, la prioridad del GAR, aseguran sus mandos, sigue siendo la lucha antiterrorista con su despliegue habitual en el País Vasco y Navarra. El tiempo desvelará el rumbo que toma su futuro.